¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase. 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 Buenas noches. Buenas noches. El aplauso fuerte, familia. A todos los que estamos reunidos, acompañándome con las palmas a cantar el Happy Birthday a Edwin. Edwin, que invitamos aquí al frente para que podamos cantar y sea acompañado de toda su familia. Suérenlo, muchachos. Y la familia. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Edwin. Happy Birthday to you. Que los cumplas feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los sigas cumpliendo hasta el año de venir. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Y las más lindas ya, 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 ya. Que Dios te bendiga. Hoy vamos a poder una cantación, aquíQué tendremos. A AMÍ VAMOS PONTEAR TENEMOCIÓN. Arre Belén, emoción. Para tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor. Que lo felicitamos. Que te sigas cumpliendo mucho más. Que David quien nos tiene que cuidar. Que de mi padre, de una Разaltad en la vida, te faltará. San, 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 san. Que los cumpla feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión, ¿no sabes? Que los cumpla feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión Dos amistades llegamos aquí, pa' compartir esta hermosa Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumpla mucho más, que la vida te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré, mil felicitaciones El aplauso fuerte que se escuche ¿Qué tal, Edwin? ¿Todo bien? ¿Nos podemos tomar una foto? Invitamos acá a este lado, por favor Esta serenata es con todo el amor y el cariño de parte de su mamá y de su hermana Jenny Siga por aquí, Ron Edwin Yo sé bien que estoy afuera El día que te muera, sé que tendrás que llorar ¿Ustedes? Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así tendrás que quedar Oiga, ¿cómo es? Con dinero y sin dinero Dago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo trono ni reina Ni nadie quien me mantenga Pero sigo siendo el rey Y ahora estaré voy a para reír Salud Oiga, Edwin, yo no sé si le habrá pasado a usted Pero aquí a mi amigo Buen Jogo le pasó Una suegra en el camino Me enseña que tu destino Era chillar y chillar Chillar y chillar Chillar y chillar Después me dijo un mariachi Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Ven, ven, ven Sin dinero y sin dinero Te hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comenta Pero sigo siendo el rey Sí, señores, un fuerte aplauso Oigan, que los saquen a bailar Aquí en la voz de la chula Bueno, ¿dónde están las cosas? Que nos los saquen a bailar Y nos acompañen con las palmitas Y las palmitas dice Cha, 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 cha Eso Aquí, amado mío Te amo y te deseo Que tu vida sea llena De felicidad En este día precioso Te canto con el alma Tú eres lo más hermoso Que hay en mi corazón Dios te bendiga, amor Por ser un buen esposo Por ser mejor padre Y fiel trabajador Si en algo te he ofendido Perdóname, te pido Tu nobleza merece Hoy otro galardo Y que pase con el planeta Cha, 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 cha Le doy mis renata Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial En este día especial Todos celebraremos Con sus cantaremos Y que la paz de Dios Este en tu corazón Y una bollita breve Te doy mis renata Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Con sus cantaremos Feliz, feliz cumpleaños Padre, rey del hogar El aplauso para él Bien bonito Seguimos de canciones bonitas Que nos han pedido Que se siente Que se siente Bueno Vamos a hacer una cosita La canción que viene Es más suavecita Para que las personas De atrás salen Para disfrutar de la serenata Eso es la Toma, sí Lo que está clamando El público Oiga, aparte Subimos Andes el hijo Es un buen tipo Mi viejo Estoy esperando Y en la tristeza Y en la tristeza Larga De tanto Venirán Tampito Yo lo miro Desde lejos Ay, pero Somos Y en la tristeza Es que creció Por el siglo Otra vía Y vino Tinto Mi viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Lento Tal como Perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu silencio Y tu tiempo Yo ¿Cómo es? Soy tu sangre Mi viejo Mi viejo Un fuerte aplauso Para el viejo Mi viejo Perdiendo en el tiempo mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano y solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos del niño cuando una estrella besaba Como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba Años que vienen despacio, dinero, con que lentitud avanza Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte, eres muy inteligente, eres mejor que ninguno Y hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le ha cubierto y arruga sus manos y le lleve sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme Y luego tú, esto bien, bonito Seguimos las canciones bonitas Bueno, su hijo como que lo quiere hacer llorar Mira, pero no se vaya, no se vaya Esta canción es para que le pongan mucha atención, también es de parte de él Que se llama El tiempo no perdona Venga papina para los que se escuchen el aplauso para el cumpleaños Poco a poco te me vas sin que pueda yo hacer nada el tiempo no perdona y se va igual que la aurora Poco a poco te me vas y miro pasa el tiempo y por más que lo intento no he podido detenerlo El niño yo le dije a Dios que quería ser grande para ser como tú no sabía lo que quería aunque en verdad no quería El niño yo le dije Dios que me ha de entrar el tiempo para ser junto a ti he cambiado lo mío aunque ser como tú es un gran honor detente no camines hacia donde corre el tiempo regálame mejor este momento y enrolla en tus brazos al niño que ama a papá detente detente y juntos caminemos de regreso regálame la frente un tierno beso un tierno beso y con mis ahorros el tiempo poderte comprar para ser por siempre el niño de a papá ¡Ay! Poco a poco temerás y no logró comprenderlo y es que la gente que es buena debería ser eterna El niño yo le dije a Dios que quería ser grande para ser como tú que supieras que dijo tuyo y te llamara de orgullo El niño yo le dije a Dios que adelantara el tiempo para estar junto a ti he cambiado de opinión aunque ser como tú es un gran honor detente de tus camines hacia donde corre el tiempo regálame mejor este momento y enrolla tus brazos al niño que ama a papá a papá detente y juntos caminemos de regreso regálame en la frente un tierno beso y con mis ahorros el tiempo poderte comprar para ser para ser por siempre el niño de papá la que amo que amén que amén que amén que amén que amén a petición del público se merece eso y mucho más porque nosotros lo amamos, lo amamos muchísimo y va a estar mi dedito también, le amamos ¡Así es! ¡Bravo! 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 Al gatuelito suco se me ha dado y en la fuerza yo me digo ¡Ay! ¡Cabella! Yo a hablar que no me quiera, si a hablar que me desprece yo me digo ¡Ay! ¡Todos! ¡Cabella! 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 que ella llevó. Bueno, si quieren descansar un prontigo, ella puede descansar para que vean el zapateo. Pero la familia, con la palma, con la palma, papa, con la palma, papa, con la palma, papa. Mira, mira, un, dos, tres, machín. carrera de pás programas de la v etiqueta que vean, si quieren decir que de verdad se pasen, 귀 bombardes. Expresses patentes, en un raspo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!